Hola, chicos. El día de hoy también vamos a hablar el área de personal social. Hoy vamos a conocer a un distrito hermoso. ¿Me acompañas? Cerro Azul, conocido también con el nombre de Puerto de los Ensueños. ¿Cómo llegar al distrito de Cerro Azul? Cerro Azul se encuentra ubicado en el kilómetro 132 de la Panamericana Sur, pegado al mar. Les cuento. Yo vivo en el distrito de Quilmaná. Yo tengo que llegar al distrito de San Vicente y tomar una combi que me va a llevar y dejar en el distrito de Cerro Azul. Bianca, Carixa y Vasco que viven en Lima y quieren venir a visitar el distrito de Cerro Azul, ellos tienen que tomar un ómnibus. Muy bien, chicos. ¿Con quién limita Cerro Azul? Cerro Azul, por el norte, limita con el distrito de Asia. Por el sur, con el distrito de San Luis. Por el este, con Quilmaná. Y por el oeste, con el océano Pacífico. Ahora, ¿por qué le pusieron el nombre de Cerro Azul, chico? ¿Ustedes saben algo? Cuéntenme. ¡Ay, muy bien! Yo les cuento. Dicen que antiguamente la gente venía nadando hasta la caleta, venía por el mar. Entonces, este cerro, ya visto desde el océano Pacífico, tiene una tonalidad azul-verdoso sus aguas. Por eso lo pusieron Cerro Azul. También cuenta la historia que Cerro Azul se remota a la confederación del huarco. El jefe máximo era el curaca Chukimanco. ¿Cuándo se creó Cerro Azul? ¡Miren, chicos! Cerro Azul se creó un 16 de agosto de 1921. O sea, hemos estado de fiesta hace tres días atrás. Pero yo les cuento. Cerro Azul, antes de su creación política como distrito, Cerro Azul perteneció a la jurisdicción de San Luis, entre el año 1871 y 1921. Bueno, además, chicos, ¿qué les puedo contar de Cerro Azul? La población de Cerro Azul vive de la pesca y de la agricultura, ¿ya? Yo les cuento. Ellos tenían un sistema de cultivo mediante guanchacos. ¡Mis! ¿Y qué guanchacos? Ellos, pues, hacían unos huecos en la arena, ¿ya? Ellos hacían unos huecos en la arena, chicos. Cababan, ya hasta encontrar, pues, humedad. Cuando encontraba humedad, ahí ya sembraban, chicos. Nosotros también, los que hemos tenido la suerte de visitar el distrito de Cerro Azul, hay un faro en un cerro. Este faro funciona con energía solar. Por la noche, el faro sigue orientando con su luz a los pescadores y a las embarcaciones que recorren esta zona. Ahora, miren, tenemos el muelle de Cerro Azul, chicos. Con más de 90 años, este hermoso muelle, que cuando llegamos al distrito nos llama la atención, ¿verdad? Ahora, les cuento, mis, ¿por qué hay dos portadas? A ver, ustedes, los que antes o los papitos de repente le preguntan, han ido a visitar Cerro Azul, estaba pintado así, amarillito, ¿verdad? Muy bien. Les cuento que en el año 2015, ya, se modificó, chicos. Se reconstruyó el arco de Cerro Azul, ¿no? Le dieron otro color. De repente, miren, solamente en el primero que observamos, que es de color amarillo, está el escudo. Acá ya le pusieron el escudo, unos hermosos delfines, ¿no? Muy bien. En la plaza de armas, chicos, encontramos esto hermoso que podemos visitar. Tenemos un reloj, ¿no? También este reloj, también, está en el distrito de Asia. ¿Qué más? Tenemos un museo municipal, donde, pues, vamos a ver, ¿no? Hermosas cosas antiguas que de repente había en Cerro Azul, chicos. También tenemos el malecón José Olaya. El malecón José Olaya. También cuando las personas van, chicos, porque Cerro Azul es muy visitado por turistas en el mes de verano, en especial, se van a la playa y también hay paseo en chalanas, ¿ya? Estas son las hermosas chalanas que encontramos en Cerro Azul. Su santo patrón de Cerro Azul es San Pedro y San Pablo. La gente de Cerro Azul es muy católica. Por eso, cuando visitamos la iglesia, vamos a encontrar más de 20 imágenes de yeso que tienen ellos ahí en la iglesia. Listo, hoy hemos conocido el distrito de Cerro Azul. Ahora, yo te pido que tú sigas investigando acerca de los demás distritos. Chau, chicos.